Yo sé si la pediría, no la cabeza, sino que simplemente lo destituya. ¿Por qué? Porque ha sido una persona que no ha sabido trabajar realmente con la sociedad, en este caso con nosotros como choferes, y me he dado cuenta que también con algunos concesionarios. La verdad a nosotros nos ató muy despotamente, es una persona que no tiene trato, que se siente que lo sabe todo, que lo tiene todo, y por estar en ese puesto, desgraciadamente le dieron una hoja de papel y se marió. Hemos sido los choferes, cuando llegas y hacemos un trámite, nos trata como si fuéramos las personas, ¿qué se puede decir? Apestadas, te lo puedo decir de esa manera, lo más corriente, somos apestados para él, somos personas que no tenemos cultura, que no tenemos educación, que él lo sabe todo, eso sí es el trato que hemos tenido a través de la coordinación de movilidad. ¿Por qué se siente dueño de las concesiones? Ahorita, a lo que yo tengo entendido, de las últimas concesiones, o el último gajo que dijo el exgobernador Martín, él todavía tiene guardadas algunas cuantas, si no estoy mal son como 24, las tiene retenidas, las tiene guardadas y nunca las entregó, entonces no sé por qué, no sé cuál sea su idea, si esas eran sus cartas para seguirla jugando de que se quiera quedar. Las concesiones viejas tenían, o hay un documento, donde son un patrimonio y no las puedes quitar, pero ahora si muere una persona, un concesionario, y se la dejó a la esposa, ok, la esposa la tiene, la recibe, pero ahora tiene que ir cada cinco años a renovarla, porque si era un patrimonio y la ley no es retroactiva, y esta persona la quiere ser retroactiva, ¿sí? Serrano, pero en lo personal, yo les digo abiertamente, mi voto es que se vaya, para mí sí. La persona que debe de estar al cargo de estas tiene que ser una persona que esté empapada del transporte, de la movilidad, realmente de las necesidades que tenemos, hay personas capacitadas para este tipo de trabajo, desgraciadamente ya las voltearon a ver, tengo entendido, todavía no les han dicho nada, pero esperemos que sea uno de ellos, uno de ellos.